Gracias, mi Adri, y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Ahora sí, tal como les decía en la mañana, aparecen nuevas fotos de la pareja real. El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle difundieron hace unas horas las primeras fotografías románticas desde que se comprometieron hace unas semanas. Como ya les había dicho, la boda se realizará el 19 de mayo en la capilla de St. George's en el castillo de Windsor. El príncipe de 33 años, el quinto en sucesión al trono, y la actriz estadounidense de 36 se conocieron a través de un amigo en común que los presentó en el 2016. Miren nada más, qué buenos amigos que le presentan príncipes, que aprendan mis amigas que me presentan a mí cada cosa. Y por otra parte, el actor Sylvester Stallone negó una acusación de haber violado a una mujer en la década de 1990 y dijo que esta acusación es completamente inventada. La denuncia se presentó el pasado mes de noviembre y la policía de Santa Mónica ya lo está investigando. A través de un comunicado, el abogado de St. John señaló que habrá, por supuesto, una contrademanda ya que aseguran que esto se trata de un informe totalmente falso. Y qué delicado este tema de la difamación porque también ya se puso de moda que demanden por cualquier cosa y quieran señalar cuando es incierto. Y por otra parte, el rumor estaba ya en el aire y era mucho ocultarlo. Khloe Kardashian confirmó su embarazo a través de Instagram. La estrella de Realities señaló que espera su primer hijo con su novio Tristan Thompson e incluyó una foto de su barriguita. A sus 33 años dijo estar agradecida, emocionada, nerviosa, deseosa, sobrepasada por la felicidad y también asustada todo en uno y calificó su embarazo como mi mayor sueño realizado. Así que muchísimas felicidades a esta linda pareja. Y pues ya le tocaba a Khloe que ya se estaba quedando atrás en comparación a sus hermanas. ¡Qué padre para que todas las primitas sean de la edad!